Ven, Yarú Ven, Yarú Es lo que ven, Yarú Por que voy, Yarú Así ¡Gracias! Música Eh, 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 eh Bonkera Woyaro Eh, 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 eh Oh Eh, bidalanko Rongo Okorokese monanti metapa Adjokou sernadom fodi Música Pan mía con los cano huevo Bajero marico es mío Y no hay que hacer ese bebo Eh beima La no es pan mía para no te pago Y pudo ríaza ríaza Así me quedé seguro de ahí bebé Sao, compáñenme Eh bebo, Román Eh, eh, eh Afía el putado Eh, eh, eh Vigo unión, San Azor Eh, eh, eh Meritame, Banco Eh, eh, eh Akbaro ya ñongo Eh, eh, eh Y ya la mejoro a dikombiomo Eh, eh, eh Oh Eh, 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 eh 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 Yaro Eben 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 Yaro Inanga Wondi Utomo Ubranguwe mkai fila mndisume kebo Idi alanga Wondi Utomo Mndisume Wondi Utomo Inanga Wondi Utomo Idi alanga Wondi Utomo Idi alanga Wondi Utomo Ndi suma Wondi Utomo Inanga Wondi Utomo Idi alanga Wondi Utomo Ndi suma Wondi Utomo Inanga Wondi Utomo Yanken kekoma basio, idio a woni utomo, inan a woni utomo Yanken kekoma basio, idio a woni utomo, inan a woni utomo Idio a woni utomo, nindisuma woni utomo, inan a woni utomo Idio a woni utomo, nindisuma woni utomo, inan a woni utomo Apone sedebe, idio a woni utomo, nindisuma woni utomo, inan a woni utomo